Música Señores, bienvenidos a la segunda semana de la materia Sistema de Gestión de Seguridad Informática El tema que nos corresponde tratar es la ISO 27001 Para eso he invitado al ingeniero Iván Darío Cortés, especialista en seguridad informática Ingeniero de Sistemas y cofundador de ITFusión Ingeniero, bienvenido Muchas gracias Ingeniero, gracias por la invitación Comencemos, Ingeniero, ¿qué es la ISO 27001 y cuál es la importancia de la ISO 27001? Ok, la ISO 27001 es un compendio de normas y lineamientos Que le permiten a la organización implementar su sistema de gestión de la información Como tal, el sistema de gestión de la información aplica para un ciclo continuo, de mejora continua Un ciclo de mejora continua que vamos a ir explicando en el transcurso de la entrevista Correcto, ¿qué ciclo de mejora continua aplica? Bueno, para la implementación de la ISO 27001 debemos tener en cuenta unos pasos primordiales Uno que es la planificación, luego venimos a la parte de implementación, pasamos a un proceso de medición Y finalmente cerramos el ciclo con la mejora continua En el tema de la implementación, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Qué necesito para implementar? Bueno, lo primero que tenemos, el primer punto para implementar es la planificación Antes de implementar debemos planificar, entonces en el punto de la planificación Debemos definir claramente el alcance y los activos que vamos a trabajar Luego sí ya venimos con la parte de implementación En donde estos lineamientos y políticas que hemos desarrollado en esa parte de planificación Se ponen en marcha y se ponen a actuar dentro de los activos de información Género, en la planificación, ¿esos activos a qué hacen referencia? ¿Cuál es la importancia de asegurar esos activos? Bueno, los activos los entendemos como los elementos primordiales Para que la organización pueda trabajar, para que pueda cumplir su objeto social En ese caso, un ejemplo claro podría ser el sistema contable de una organización Podría ser el sistema de nómina, el servidor de archivos Cada uno de estos elementos se puede considerar como un activo de información Y es considerado como un activo de información Que los trabajemos o no depende de qué tan críticos sean para la organización Incluso una hoja de papel, un cheque, un documento firmado por el gerente Puede considerarse como un activo de información Y va a tener un tratamiento específico dependiendo del activo que se esté trabajando Muy bien, ingeniero Pasamos a una segunda etapa Un hacer o implementar Claro Allí ya entramos y tomamos cada uno de estos activos que hemos identificado claramente Los trabajamos y les hacemos las mejoras que se consideren Algunas mejoras pueden ser sencillamente implementarle algunos parches de seguridad Mejorarles el firmware cuando estamos hablando de hardware específicamente O sencillamente aplicarle un sistema antivirus Tantos elementos, perdónenme ingeniero Tantos elementos que se pueden llegar a implementar dependiendo de los activos En sí, el proceso de implementación es el hacer, es el llevar a cabo cada uno de los lineamientos Y políticas que tenemos desarrollados en la primera parte del ciclo Me parece muy interesante este implementar, ingeniero Y le preguntaría yo, ¿tiene que ver solo con la parte física o solo con la parte lógica? ¿O ambos elementos están? Ahí están amarrados todos los elementos Estamos hablando de parte de hardware como tal El software que nos ayuda a manejar ese hardware Incluso los elementos ambientales también pueden ser considerados unos activos Recordemos que un servidor se encuentra en un rack Y ese rack está en un edificio que puede estar sujeto a elementos y amenazas Como por ejemplo un temblor o un incendio Entonces se debe analizar desde cada punto de vista Qué tipo de activos es y qué mejoras le podemos hacer Para que podamos llegar a implementar realmente el sistema de gestión de la información Perfecto, ingeniero Pasamos a una tercera fase Un verificar o un medir ¿Para qué nos sirve esta fase? Ok, ningún proceso va a tener mejoras si realmente no lo medimos Si no tenemos un control de las incidencias que estamos presentando Si suceden los incidentes de seguridad y no tenemos el control Entonces saber cuántas veces se presentan al mes Cuántas veces se presentan a la semana Cuántas veces el usuario cambia la contraseña Todo este tipo de indicadores nos ayuda a prepararnos para el siguiente paso Que ya sería realmente la mejora continua Pero si no tenemos estos elementos Estos elementos que nos permitan medir si estamos mejorando en la organización Realmente no vamos a saber para dónde vamos Y no vamos a poderle informar a la gerencia Desde nuestro punto de vista de ingeniero Nosotros tenemos que demostrar que realmente lo que se ha implementado Y la inversión que ha hecho el gerente dentro de esos activos Está valiendo la pena y que se está mejorando realmente Correcto, ingeniero Que es uno de los grandes problemas Que la gerencia no toma o no valora la seguridad Así es Realmente vemos que en este campo Nosotros nos encontramos con las empresas En un momento de desesperación ¿En qué sentido? En que cuando les sucede el incidente Cuando se materializa la amenaza Realmente es cuando acuden al especialista de seguridad de la información Antes no, antes no le ven el valor Y cuando se presentan los presupuestos Pues realmente para ellos es demasiado costoso Lo que hay que focalizar al gerente Es el costo-beneficio que va a tener su inversión ¿Cuánto le va a costar realmente tener su empresa detenida? Verso la inversión que va a hacer Esta inversión puede ser por una, dos, tres veces Pero ¿Cuánto le va a costar realmente perder la empresa? Perfecto, ingeniero Y por último Ese paso de mejora La mejora continua ¿A qué aplica? Evidentemente Cada Cada Seis meses Cada tres meses Que uno entra a revisar y analizar Lo que está sucediendo allí Lo que Lo que está sucediendo dentro de la organización Nosotros Encontramos parámetros claros Para tomar decisiones Es decir Si está funcionando este control No está funcionando ¿Por qué no está funcionando? Es posible que el control se esté aplicando Pero que los usuarios sencillamente no lo usen Entonces Debemos hacer una verificación Lo aconsejable es que inicialmente Se haga esta verificación Por parte de los auditores internos Que tengamos realmente líderes Dentro de la organización Pero pasado este primer ciclo Y la primera versión Debemos buscar una asesoría externa Y una consultoría Que nos permita encontrar Nuevas fallas de seguridad Y tratar de minimizarlos Esto es un ciclo Que nunca termina, ingeniero Realmente Es un proceso De mejora De mejora continua Y de verificación Y mejora continua Perfecto, ingeniero Además de eso La ISO 23001 Es una Norma Certificable Así es ¿A qué punto esto? Así es Hoy en día Con la globalización Estamos viendo Que las empresas Se ven abocadas A tener certificaciones De validez internacional Y en ese sentido Tanto clientes Como proveedores De organizaciones Que ya están certificadas Se ven obligadas Y es necesario Que así se haga A que cumplan Esta misma certificación Por ejemplo La transferencia de datos En cuanto a lo que tiene que ver Con aplicaciones y demás Tiene que ser un proceso Demasiado serio Y si la empresa No está certificada Realmente la van a Eliminar Dentro de procesos Por ejemplo De cotizaciones y demás Porque no está cumpliendo Con la norma Es importante Que así No estemos Focalizados A certificarnos En este año inicial Tener e iniciar El proceso Para que más adelante Podamos tomar La certificación Y tomar conciencia De la importancia Que tiene este elemento A nivel de negocio Ingeniero Muchas gracias Resumiendo Podría estar diciendo Primero La ISO 27001 Es una norma Certificable Así es Segundo Que la ISO 27001 Apunta Al desarrollo Al desarrollo De las políticas De seguridad Sí Correcto Allí están Digamos Los parámetros De cómo debemos Hacer la implementación Del sistema De gestión de seguridad Cómo debemos De desarrollarlo Dentro de nuestra organización Cómo debemos Implementar Los controles Para minimizar Los riesgos Y a pesar De esa implementación Ahí mismo Nos especifica Que aún tenemos Un riesgo remanente Entonces ¿Qué procesos Debemos seguir Para que Para que estos riesgos Se puedan minimizar? Como bien sabe Ingeniero Pues hay diferentes Vías Para minimizar Esos riesgos Correcto Y por último Entonces es importante Que la ISO 23001 Debe ser parte De una gestión global Es decir De involucrarse Todo personal De la compañía Correcto Sin embargo Es importante Y es clave Que la La cabeza La gerencia Esté muy Muy involucrada En el tema Y que desde allí Se manen las políticas Y si bien Tiene que pasar Transversalmente Por toda la organización Tiene que ser conocida Por la parte de gerencia Y apoyarla Porque se va a requerir Una inversión económica Una inversión en tiempo Una inversión en sitios De capacitación En general La política Debe estar amarrada A todo el proceso fiscal Que debe llevar la organización No debe estar aislado No debe ser un ente aparte Sino debe estar Basada en los principios Que el gerente Pense desarrollar Dentro de la organización Ingeniero Muchísimas gracias Por acompañarnos Señor estudiantes Nos vemos la próxima semana Muchísimos éxitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!